Un guardia de seguridad le prohibió a Camilo subir al escenario de su propio concierto. Esto sucedió en la ciudad de Orlando y el cantante contó cómo fue la curiosa y graciosa situación. Camilo asegura que esta situación sucedió porque el guardia no sabía quién era él, incluso aseguró que después de este confuso momento, el guardia de seguridad le confirmó que ahora era un auténtico fan de su música y que quería formar parte de la tribu, nombre que recibe el club de fans del cantante. Camilo fue nominado a tres premios Latin Grammy, competirá en las categorías de grabación del año por Pegao, canción del año por Indigo junto a su pareja Eva Luna y mejor canción pop nuevamente por Indigo.